Pues aquí estamos nuevamente en Pizzería Davide, claro que sí, nos gusta decir la auténtica pizzería italiana. David, ¿cómo estás? Buenos días, Miguel, muy bien. Bueno, hoy de lujo, ¿eh? Hoy de lujo. Hoy de lujo. Hemos traído gente muy importante, pero hoy ya nos llevamos a la palma, ¿eh? Hoy nos hemos pasado ya. Con todo el respeto, hoy nos llevamos ya a la palma, ¿eh? Esto sí, de verdad. Es un honor también, ¿sabes? Por supuesto. Tenerlo aquí a mi lado es un honor. Por supuesto. Pues mira, te presento aquí a Sergio Ortuño. Sergio, ¿cómo estás? Hola, Miguel. Muy bien, encantado de estar aquí. Muchas gracias por venir, ¿eh? A vosotros por invitarme. Y además, con los futbolistas de vacaciones todavía es más difícil, David. Pero ha tenido a bien, como siempre, Sergio, poder estar con nosotros. Ha tenido un gran detalle para estar aquí con nosotros. Por supuesto. Estamos a miércoles, estamos cerrados, pero mañana abrimos ya. Mañana abrimos ya, ya por la noche, ya puede hacer todo lo pedido que quiera. Acordamos nuestro número, el 865-970-236. Correcto. Y podéis pedir toda la pizza que queréis. Acordamos que ahora que es en verano, mucha gente tiene la casa en el campo. Hacemos envío gratuito en los campos, en todos los campos, aquí de Elda, de Petrel, de Serena. Toda la zona. Toda la zona, sin ningún problema. Con estos calores. Y a veces hay que un poquito más para allá. Exacto. Lo que haga falta, ¿no? Si piden cuatro o cinco pizza, también nos desplazamos un poquito porque no lo compensa. Muy bien. Genial. David, gracias. A ti, Miguel. Sergio, que está de vacaciones, pero por poco tiempo, ¿no? Sí. La semana que viene ya se empieza otra vez. Al final es lo que tiene haber tenido que acabar el año tan tarde. Pero bueno, dos semanas o dos semanas y media que se disfrutan. Ahora van poco, pues a descansar aquí con la familia, con los amigos y, bueno, pues a recargar pilas que nada, esto empieza otra vez. Vienes también del campus, o sea, que bueno, también con los niños. Sí, he pasado un rato con los niños. Ayer también estuve en otro campus. Y, bueno, pues es lo que toca, ¿no? Cumplir con los niños que también nos han apoyado mucho durante el año. Y que ahora, pues también se merecen su rato de atención. Te ha felicitado mucha gente, Sergio, desde el 25 de junio hasta hoy, por ejemplo, que han pasado 11 días concretamente, no tanto. Muchísimas. Yo creo que me ha hablado más gente que nunca en mi vida. De hecho, hasta que me fui de vacaciones estuve fuera y todavía seguía respondiendo algún mensaje suelto que tengo por ahí. Porque yo soy una persona agradecida, que me gusta contestar a todo el mundo. Pero la verdad que casi una locura el aluvión de felicitaciones que hemos recibido. ¿La más inesperada? O de las más inesperadas, incluso de gente que dice, madre mía, no sé. Bueno, pues gente que a lo mejor no hablaba conmigo desde hace 10 años, ¿no? De que, o entrenadores que tuve yo, o compañeros que tuve yo cuando era pequeño en otros equipos. Y que se acordaban, ¿no? De la pasión que yo siempre les he demostrado por el equipo de mi ciudad. Y que ahora dicen, joder, al final el chaval este. Que tanto presumía de sueldense en tercera división. Pues mira, ha conseguido ascender con ellos a segunda división. Y yo sé que la gente se alegra de corazón por mí. Y yo soy muy agradecido y he contestado a todo el mundo. ¿A qué edad precisamente te marchas de isla para jugar al fútbol? Con 11 años ya me voy al Valencia. Es mi primera etapa afuera. De hecho, es compañeros de Valencia e incluso entrenadores que tuve, preparadores físicos que tuve. Que ahora están en el primer equipo y demás. Se molestaron en escribirme porque se acordaban de lo que siempre ha significado el dense para mí. De lo que he presumido yo siempre del equipo de mi ciudad. Y bueno, pues eso demuestra que muchísima gente ha estado pendiente de nosotros. Ya no solo a nivel local o regional, sino a nivel yo creo que nacional. Y bueno, eso es algo que tiene que ser un orgullo para todos los de ESLA. Que tanta gente nos haya felicitado a nivel de España. Y bueno, que hayamos conseguido colocar al Deportivo en estos niveles. Vamos a darle la vuelta a ese teléfono para ver esta fotografía, ¿verdad? Esta fotografía que son los días después del ascenso del 25 de junio del año 2006 en Montilivi, Girona. Fijaros todos los juristas del Deportivo en la escalera del Ayuntamiento. Y ahí hemos enseñado otras veces esa fotografía, tras ese círculo, debajo de ese círculo. Está un chiquillo con un sombrerito veraniego y una bufanda del Deportivo. Y era Sergio con siete años, creo, ¿no? Sí, sí, con siete años. Yo venía de Montilivi, que estuve allí viendo el partido en el estadio con mi padre. Y bueno, unos recuerdos increíbles, celebrando el ascenso en el campo a hombros de mi padre. Y bueno, creo que 17 años después, si no me equivoco, pues era a mí al que llevaban a hombros, pero para celebrar otra ascenso a segunda. Y bueno, para mí es un honor porque es algo que siempre lo he dicho, ¿no? Y siempre he demostrado mi amor por estos colores. Y haber vivido ascensos tanto como aficionado como ahora como jugador es uno de los sueños que yo siempre he tenido. Y bueno, puedo decir que los he cumplido. También fue un 25 de junio, ¿eh? Este del año 2023, cuando es entonces cuando suben a hombros a Sergio en el estadio. Fijaros con la bandera del Deportivo. Y yo creo que ese rostro, Sergio, captado perfectamente en esta fotografía, ¿qué quiere decir? Bueno, a mí las fotos me encantan. Cuando me las pasaron. Bueno, primero la vi por redes sociales, no sabía quién era su autor. Yo no sé quién es el autor, ¿me lo sabemos? Creo que es un amigo de mi hermana pequeña. Vale, vale, vale. De mi hermana pequeña, Marcos, me parece. Vale, vale, vale. Porque fue el que me la pasó, imagino que la haría él. Y bueno, en el momento la vi, intenté por todos los medios hacerme con ella porque me parecía increíble, me encanta. Y bueno, creo que representa pues un poco el sentimiento en ese momento, el desatarme, ¿no? El soltar toda la alegría, toda la euforia que llevaba adentro. Y encima pues con la bandera de los colores del equipo de mi ciudad, creo que fue un momento que no voy a olvidar en mi vida. Todavía lo tengo grabado en la memoria y del que creo que todavía no soy demasiado consciente de todo lo que hemos conseguido. En estos 11 días te ha dado tiempo, aparte de intentar desconectar, ¿no? Pero siempre vendrán recuerdos, vendrán momentos del citado mía y de toda tu trayectoria futbolística, ¿no? Pues sí, siempre que tengo un rato libre en mi casa o con mi novia por ahí, siempre aprovecho para ver el móvil y repasar un poco todas las fotos de ese día. Porque es que es algo increíble, una sensación única, lo que es una sensación segunda, cómo sentí el cariño de la gente. Porque yo sé que, bueno, la gente siempre me ha mostrado mucho cariño y estoy muy agradecido por ello. Pero desde la magnitud en la que lo viví ese día es algo que yo no me esperaba. Y por cómo lo viví tanto yo como mis compañeros creo que es algo que no voy a olvidar nunca en mi vida. A mí esta foto, a ver, me gustaría enseñarla también porque tengo la foto del abrazo con su padre que está muy bien, pero una madre siempre es una madre con todo el respeto del mundo. En este caso, Mariloli, fijaros qué fotografía, qué momento el del abrazo de Sergio con su madre. ¡Uf! Espectacular, Sergio. Sí, espectacular. La verdad que tengo una suerte increíble de la familia que tengo que siempre me han apoyado. Y bueno, mi madre probablemente la que siempre más confianza me ha dado, la que siempre ha confiado al 100% en mí en todos los momentos, junto con mi padre y junto con mis hermanas. Y bueno, pues la verdad que le estoy súper agradecido. Creo que esa foto demuestra mucho porque este año en los momentos de un poco de dudas, de bajón, con ella siempre ha estado muy positiva, siempre me transmitía a mí esa energía, esa confianza en mí mismo. Y bueno, me ha ayudado mucho en mi vida personal y se lo agradezco porque sin ella pues no estaría aquí. Y la fotografía de la familia que se dice en estos casos, ¿verdad? Ahí están todos con Sergio, su padre, su madre y sus dos hermanas. Dime algo también de tus hermanas. Bueno, mis hermanas son unas fans incondicionales mías. Adoran a su hermano. Recuérdate los nombres. ¿Y qué edad tienen? María Lucía, que tiene dos años menos que yo, 21, va a ser 22 ahora en diciembre. Y Claudia, que si no recuerdo mal tiene 19, porque a veces me lío un poco. Y va a ser 20 también ahora en octubre. Y bueno, aparte de fans de su hermano, son muy fans del deportivo siempre, toda la vida. Siempre, sobre todo con mi padre y mi madre y mis abuelos, siempre hemos ido recorriendo España viendo al deportivo. Ellas al final un poco menos por su situación de estudios y demás, pero son fans incondicionales siempre de mí, pero también siempre han sido muy del deportivo, ¿no? Y bueno, pues se merecen haber vivido esto. Lo han disfrutado un montón, lo han presumido de hermano. Y bueno, yo también presumo de ellas porque son increíbles. Estuvimos con ellas, con toda la familia, justamente, precisamente en las horas previas al partido. Luego cuando llegaron incluso a Asfisia, donde había un ambientazo impresionante antes incluso de la salida de los autobuses del Madrid. Es decir, que lo vivieron toda la familia desde el minuto cero, Sergio. Sí, sí, no, toda mi familia, mi novia también, que estuvo súper involucrada en la fiesta, que aunque es de Elche, ya se ha hecho una el de Elche más. ¿Cómo se llama? Alejandro. Alejandro, perfecto. De que el deportivo esté en segunda división, ya no solo de que yo, que soy familia, soy ya, pues haya llegado, sino de que el deportivo, que es nuestro equipo, de toda la familia, pues haya conseguido llegar al fútbol profesional. Y si encima, pues me tienen a mí en el equipo, yo lo notaba en sus caras, que para ellos es un orgullo tremendo. Y bueno, les estoy muy agradecido porque sin su apoyo probablemente no hubiera podido estar aquí. ¿Qué guión? El del último día, ¿no? Un guión que si alguien lo escribe, le dice, este está loco, ¿no? Porque se puso todo dificilísimo. Pero recuerdo tus palabras a la conclusión del partido, a un canal de la federación que estaba allí también grabando, que estaban preguntando, nosotros preguntamos luego, y estabas como también como muy seguro de lo que iba a pasar. Es decir, nadie ha ganado en Elda desde abril del año anterior. Y en esta temporada no se ha perdido ni un solo partido en casa. Es imposible ganar aquí. Pues sí, es que era el sentimiento que tenía yo y creo que a cualquier compañero mío que le preguntaras es que te diría lo mismo. Yo con el 0-2 miraba a mis compañeros, a los que tengo más cerca en este caso, en la parte derecha del campo, a Jesús, a Cris, a Manu Nieto, a Carlos, y nos mirábamos a la cara y entre nosotros decíamos, escucha, tranquilos, tranquilos porque queda mucho, vamos a tener las nuestras, no hemos empezado bien, se nos han puesto 0-2, pero vamos a tener las nuestras. Y en el momento marquemos uno, se va a volcar el campo y esto va a ser otra historia. Y tuvimos la suerte de que Manu Nieto marque un golazo al filo del descanso, que creo que tuvimos ahí 10-15 minutos muy buenos, donde el equipo se repuso en una situación que no era nada fácil, porque al final tú en una final de playoff en tu casa vas perdiendo 0-2 y cualquier otro equipo se viene abajo, no se repone y nosotros no, nosotros seguimos jugando, fieles a nuestro estilo y bueno, pues llegó ese 1-2 que yo creo que nos animó mucho, tanto a nosotros como a la afición y creo que la segunda parte nos los comimos, fue totalmente nuestra. La jugada de siempre, esta vez con Bernal de Pasador, prepasador por supuesto Sergio, Pasador, Bernal y el gol de Carlos. Sí, creo que Bernal entró muy bien al partido, hicimos ahí una buena combinación y bueno, pues al final probablemente al que menos esperaba en ese lugar, a Carlos, que la metió muy bien, siempre le metíamos mucha caña durante el año porque él presumía que en segunda división no había hecho muchos goles y tal, y este año no había metido ninguno. Y le metíamos un poco de caña pero mira, marcó el día más importante del año. Y bueno, creo que a partir de ahí fuimos mucho mejores, también en la prórroga, hasta que llegó esa jugada desafortunada del penalti que creo que solo vio el árbitro y aún así el equipo se vuelve a reponer, es que fue increíble. Yo cuando nos marcaba en el penalti dije, estaba muy jodido obviamente porque me daba mucha rabia con penalti que no era, nos pudiera dejar fuera, pero decía, es que vamos a tener alguna, es que quedan a un 10-12 minutos y vamos a tener alguna, lo sabía. Y al final, pues mira, como si no nos veieran marcar, el equipo se vuelve a venir arriba, volvemos a tener ocasiones, antes del gol de Juanto hay una clarísima de Bernal. Y qué balón le habilita Bernal precisamente a Juanto, no sé, ¿cuántas veces has visto esta jugada? Muchísimas. ¿Cómo se perfila, cómo deja discurrir el balón y cómo se perfila Juanto para patear ese balón cruzado? Pues sí. Espectacular, de un estilismo extraordinario. Y yo creo que ese gol es una muestra y una señal de identidad de lo que ha sido el equipo todo el año, porque son dos jugadores que salen de banquillo, dos jugadores que, bueno, Juanto igual ha tenido más participación, pero por ejemplo Bernal había tenido menos participación, dos compañeros increíbles que siempre han apoyado cuando han jugado menos, cuando han jugado más y que salen y cumplen, ¿no? Y bueno, pues uno asiste, otro mete, creo que es un golazo y habla muy bien de lo que es este equipo, de que hemos estado todos enchufados, todos hemos sumado la misma dirección, y cuando los que llevábamos ya muchos minutos en las piernas ya no podíamos más y los calambres nos pesaban, pues aparece esta gente de banquillo que son importantísimos para nosotros y que tanto nos han dado durante el año y que en el partido más importante del año, pues nos dieron el ascenso. Con la mano del corazón y con la sinceridad que te caracteriza, antes de empezar la temporada ¿esperabas ver al Deportivo tantas y tantas semanas como líder? Yo sí, yo de hecho creo que si sacabas alguna entrevista que se me hizo a mí antes de temporada y demás, yo siempre le decía que yo venía aquí para ascender, venía aquí con ambición, claro, un proyecto, un proyecto importante, va a estar arriba, así que verá que al final pues la temporada ha ido probablemente mucho mejor durante muchos momentos de lo que algunos no se podía esperar, pero yo viendo al equipo es que es que lo veía, es que digo, es que este equipo está preparado para todos, que hemos formado algo aquí, un aura sobre todo los partidos de casa, que es que es muy difícil que un equipo no gane y bueno, al final fue por el camino largo, como se ha hecho aquí toda la vida, creo que yo no recuerdo un ascenso fácil de Deportivo aquí nunca. El de Marbella también fue así, al final por el camino largo, cuando parecía que estaba hecho en Marbella. Por eso te digo que aquí siempre nos ha tocado sufrir un poquito de más y bueno, yo sabía, yo se lo decía al míster, cuando no quedamos primeros, decía al míster, tranquilo que vamos a subir, estoy seguro. ¿Cómo has visto a este mes durante el año? ¿Cómo has visto a este mes durante el año? Pues yo solo tengo palabras de agradecimiento hacia él, lo he jugado todo, me ha dado una confianza increíble, así que verá que a principio de año me costó un poquito más, me costó un poco adaptarme, pero creo que al final me lo gané con mi trabajo, ellos me recompensaron, me dieron mucha confianza, creo que poco a poco he ido aportando a mi mejor versión y bueno, creo que junto con Antonio y junto con el resto del cuerpo técnico han sabido llevar muy bien al equipo, creo que nos han transmitido ese gen competitivo que tienen, ese no bajar los brazos nunca, han mantenido a todo el equipo enchufado, a la gente que jugaba, a los que no jugaban. Como he dicho antes, creo que es una de las cosas más importantes que hemos tenido, es que han tenido enchufada la gente que salía desde banquillo, que nos han aportado siempre un montón y bueno, yo solo tengo palabras de agradecimiento hacia ellos, creo que ha sido a nivel personal mi mejor año. 44 partidos, 40 como titular, es una locura. Estoy muy agradecido, nunca en mi vida había jugado tanto y creo que a buen nivel, ha aguantado muy bien físicamente y bueno, pues me han dado una confianza increíble, mejora mucho en mi juego, creo que me he hecho un jugador más completo tanto en ataque como en defensa, he hecho los mejores números de mi carrera en todos los sentidos y bueno, pues en ese sentido creo que ellos tienen mucha culpa, les estoy muy agradecido por la confianza y bueno, a nivel personal el trato siempre ha sido exquisito, yo que soy una persona a veces un poco de ir un poco más a mi bola, de estar con mis compañeros y no ser muy de charlas o de hablar, pero siempre que hemos tenido la oportunidad de hablar, el feedback ha sido siempre muy positivo, yo confío al 100% en ellos, ellos en mí y bueno, pues la verdad que es un cuerpo técnico increíble que con el que está muy a gusto. El secreto de estar tantos partidos con cuatro amarillas, ¿cuál es? Un jugador en tu demarcación, por él y por además. Bueno, yo creo que se han juntado muchas cosas, primero la casualidad, porque sí que es verdad que las cuatro amarillas me vinieron relativamente rápido y luego hubo un frenazo, yo nunca he dejado ni de meter la pierna ni de ir al máximo para, como Juan lo comentaba, para ayudar a mi equipo y bueno, pues al final esa tarjeta no llegaba, de hecho yo pienso, y hablando con sus entrenadores con los datos que tenían ellos incluso, que defendía mejor y robaba más balones desde que tenía la cuarta, porque a lo mejor antes iba muy a lo loco, me pasaba, desfrenaba y me sacaba una tarjeta muy pronto y desde que tenía la cuarta pues defendía con más cabeza, robaba más balones y bueno, pues al final ha sido pura casualidad que haya aguantado veintitantos partidos, ya no sé cuántos aguanté, con la cuarta tarjeta y bueno, sin dejar de ir al cien por cien y sin pensar en el siguiente partido, simplemente pensaba en el partido en el que estamos y que verá que ha habido muchos momentos porque los míster me cambiaban antes de tiempo un poco para prevenir o porque interesaba que estuviera para un determinado partido preparado, pero a partir de ahí no, yo como ha dicho, como dice alguna gente de que yo pues había bajado un poco el nivel defensivo y demás para nada, de hecho los datos están ahí, bueno, creo que fue mera casualidad y bueno, pues al final, al final no llegó. Oye, Sergio, algo voy a hablar del futuro enseguida, pero ¿tú sabes cuántos partidos has vestido la camiseta del Deportivo? Pues creo que todavía no he llegado a los cien. Correcto. Pero no estoy de lejos, sí. A seis partidos del número cien. ¿Recuerdas el primero? Sí, por supuesto. No lo puedo olvidar, no sé si fue la temporada 17-18 o 18-19. Correcto, la 18-19. 18-19, que venía cedido por el Deportivo de la Coruña y bueno, fue en IBI. Correcto. No pudo ser en Elda, pero fue en IBI. En el Francisco Milaplana Mariel el 13 de enero del año 2019. Sí, un partido que vertimos. Con 19 años. Aquel año en tercera división, un año complicado, donde el equipo al final se quedó un poco en tierra de nadie, pero que a mí me vino muy bien para coger minutos en tercera, para coger sensaciones y bueno, mi primera, pero corta etapa en el Deportivo. De la mano de David Bauzay y de Javier Subirats, precisamente. ¿Y qué ha cambiado aquí Sergio de IBI al del 25 de julio? Bueno, pues creo que he hecho un cambio físico muy importante, tanto a nivel nutricional como a nivel físico me cuido mucho, intento siempre estar al máximo porque eso me ayuda a dar mi mejor versión. Creo que eso me ha hecho ser un jugador mucho más completo, tanto en ataque como en defensa, tener mucha más llegada, bueno, tener muchas más ayudas en defensa, ser más fuerte en el cuerpo a cuerpo. Creo que poco a poco he ido siendo un jugador más protagonista, con mejores números, con más goles, con más asistencias. Y bueno, creo que ahora soy un jugador más completo, que puedo actuar un poco en la parcela defensiva, en la parcela de llegador, incluso jugando por fuera, organizador también, porque eso es algo que yo he tenido toda mi vida y que nunca pierdo y que creo que siempre he tenido. Y bueno, pues simplemente creo que en el fútbol moderno ya se buscan ya no tantos jugadores que solamente te hagan una cosa, sino jugadores un poco más completos y eso es un poco lo que yo intento hacer. Se ha marcado 10 goles con el Deportivo. ¿El mejor de los 10 goles sería...? Bueno, el año de tercera, no sé si tú recuerdas, creo que tuve una racha de que marqué 3 goles increíbles por la jugada de fuera del área, que casi no me lo quería ni yo. Pero bueno, este año he marcado goles importantes. También el primero que marqué contra el Acero, me parece. El año de tercera también es especial y también lo recuerdo con mucho cariño, pero este año he marcado goles importantes, contra el Castellón, contra el Baleares en casa, una victoria que también fue muy importante, contra el Logroñez, que también supuso una victoria. Y bueno, me quedo con esos. ¿Con estos goles? Sí, con demás. Futuro, futuro inmediato, pero antes de hablar del futuro, Sergio, que sepamos, ha firmado por dos temporadas con el Deportivo. Sí, falta, bueno, he pedido permiso al club a ver si se podía decir con normalidad, ya está todo arreglado, falta que se haga oficial, un tema pues ya más del club, pero bueno, la semana pasada se concretaron las negociaciones y bueno, pues muy feliz de poder seguir aquí, tampoco quiero decir mucho más porque es el club el que tiene que hacer oficial. Pero simplemente hacer mención a que, bueno, tenía sus ofertas, ofertas interesantes, importantes, en esta misma categoría, sin ir más lejos, pero Sergio, que es lo que yo quiero decir, a fin de cuentas, como conclusión, sigue apostando por su Deportivo. Sí, sí que verá que tenía ofertas, pues a nivel económico, pues un poco por encima de lo que me ofrecían aquí, incluso una de primera división en Portugal, pero bueno, es que ya tenía que ser la oferta muy buena para que yo no estuviera en el Deportivo en segunda división, ¿no? Es la ilusión de mi vida, no ha habido nada que me haya hecho dudar o que me haya hecho pensar en otra cosa, así que es verdad que al final son ofertas tentadoras de equipos importantes que siempre lo agradecen, ¿no? Y que es señal de que has hecho bien las cosas y que te hacen pensarlo todo, ¿no? Pero siempre en mi cabeza ha estado por delante el Deportivo. Bueno, yo siempre lo he tenido por delante, al final el cuerpo técnico también ha jugado un papel importante porque siguen al completo y yo estoy muy a gusto con ellos y con todo el club. La afición también me ha hecho, pues, querer quedar a estar aquí porque no sé cuántas veces me cantaron en lo de aquello de Ortuquéate y bueno, para mí es muy importante, me han hecho sentirme muy valorado sobre todos ellos y bueno, pues yo eso lo tenía que recompensar quedándome aquí, que es la ilusión de mi vida, jugar con el Deportivo en el fútbol profesional y bueno, pues agradecido al club de que una vez más quiera contar conmigo. Tres acentos seguidos, en dos de ellos ha estado Sergio, pero ahora lo que se trata es de consolidarse en segunda división, ¿no? Bueno, yo no pongo ni techo ni nada por el estilo. Viene partido Cartagena a ganar, como dice el míster, a intentar ganar cada fin de semana y una vez vaya pasando la temporada, pues veremos a ver el objetivo que nos marcamos y que verá que ya es su segunda división, son palabras mayores. Ahora hay que ir con la humildad que hemos sido siempre, con el apoyo y la afición, tenemos que intentar hacer otra vez del Pepico a más de un fortín como hemos hecho este año, que eso será clave, pero a partir de ahí pues salir a ganar cada fin de semana y la liga nos dirá cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestro techo. Yo a este equipo no le voy a poner techo nunca porque creo que ya llevamos demostrando tres años que somos capaces de cualquier cosa. Lo que es impresionante, Sergio, es lo que se ha conseguido, ¿no? Cómo se ha activado ese de por manía, es decir, que cualquier niño sepa por supuesto quién es Sergio, idolatre a Sergio, incluso por encima de sus propios ídolos de la máxima categoría. Eso no se había conseguido nunca en Ilda, ciertamente. No, y para mí, bueno, independientemente del logro profesional que creo que es increíble para el club, para la ciudad, creo que lo mejor que se ha conseguido este año es que los niños vayan con la comiseta al deportivo, que ahora en los colegios cuando los niños hablan entre ellos y demás, que no digan que son de Madrid o de Barcelona, los niños son del deportivo y hay una generación que está creciendo que es del deportivo y que su ilusión es jugar en el deportivo e ir a ver al deportivo todos los fines de semana y eso es algo que había que despertar, es algo que yo tenía de niño y que yo no entendía por qué los demás niños no lo tenían por el equipo de su ciudad. Y para mí es un orgullo que ya del año pasado un poco, pero sobre todo este año, se haya consolidado eso, que los niños de Ilda sean del deportivo, que me paren por la caña mía, mis compañeros, que nos pidan fotos y que seamos casi sus ídolos, porque eso es muy importante y eso es el futuro tanto de la afición como del club, porque esos son los que el club al final durará muchos años y la afición es la que siempre la acaba manteniendo y estos niños pequeños después que nazcan y que crezcan con ese gen deportivista va a hacer que el deportivo perdure muchos años. El lunes fui yo a la piscina de Ilda y hasta la escuela de verano y para entrar había las escuelas de niños que estaban saliendo entre 3 y 6 y 7 años y estaban todos diciendo agopa deportivo, agopa deportivo, pero así todos los niños, fue increíble, estaba yo y mi mujer, miren los niños estos, todo entusiasta, chillando, pero que venían a flotar, porque ahora hay la escuela de verano que tiene 100, 200 niños, todos saliendo de la piscina, cantando esto, fue una cosa increíble, los niños que ya salgan con esta cosa, en vez de que comiense ir a Real Madrid o esto, es muy bonito, de verdad. Es espectacular, es espectacular. Sergio, te he preguntado otras veces, la misma pregunta, ahora te la hago estando a un escalón, que era un escalón para la primera división, ya no hablo del deportivo solo, sino de Sergio, le he preguntado tantas veces, ¿te ves jugando en primera alguna vez, ahora estás a un escalón solo? Sí, sí que me veo, si no, no hubiera querido ser futbolista, soy una persona muy ambiciosa, muy trabajadora, creo que cada año que pasa voy mejorando, llevo varios años seguidos que subo de categoría, y bueno, intento siempre trabajar al máximo, aprender mucho, hacerme con la categoría, hacer lo que me pide mi entrenador, mejorar, y bueno, poco a poco he ido creciendo, hace dos años jugaba en tercera red, y este año voy a tener la suerte de jugar en segunda división, y bueno, todavía tengo 24 años, yo no me pongo techo, quiero llegar lo más alto posible, y bueno, creo que estoy en el camino correcto. Por supuesto, estamos terminando, ahora sí, ¿qué le dirías a toda la afición del LAN general, y a las niñas, a los niños en particular, de cada temporada, que bueno, que queda un mes y poco para que arranque? Bueno, lo primero, dar las gracias por todo el apoyo que nos han mostrado, tanto a mí como a mis compañeros, y lo segundo, pues nada, que se abone todo el mundo, que ya hemos visto que este año, este último año, que los que no han estado abonados han tenido problemas para los partidos, es importante verlos, que hay que abonarse siempre al equipo de la ciudad, que hay que estar con el deportivo, tanto si va bien como si va mal, que sé que la gente va a estar ahí, porque sé que este año se ha creado una afición y un ambiente que se va a perdurar mucho tiempo, y que nos animen, tanto si las cosas van bien como si van mal, que el equipo lo va a dar todo, que vamos a ir a por todos a tratar de hacer un buen año, que sé que es muy ilusionante para la afición y para nosotros, pero que lo necesitamos, que no se desenganchen, que haga frío, calor, que estén ahí con nosotros, que el equipo lo nota mucho, que jugando se nota muchísimo y que nos ayudan un montón, y bueno, que esperemos que disfrutemos de una gran temporada todos juntos. Seguro que sí. A mí muchas gracias, ha sido un placer, espero que te abones al deportivo. Hombre, por supuesto, faltaría más. Faltaría más. Faltaría más. Sergio, para terminar, seguro que te acordaste, como de hecho lo dijiste, de tus abuelos, el famoso día. Di algo sobre tus abuelos para concluir, si te parece. Bueno, con mis abuelos Pepe y Helios, uno desde la parte directiva, otro desde la parte futbolista, siempre han estado muy vinculados al deportivo, eran los que me llevaban a entrenar de pequeño, los que han acompañado a mis padres y a toda mi familia siempre a verme a cualquier sitio en el que haya estado y bueno, lamentablemente ya no pueden estar aquí, pero estoy seguro que en estos tres ascensos han tenido mucha culpa de ellos, nos han estado apoyando desde ahí arriba y bueno, a mí me han ayudado mucho porque yo siempre digo que si siempre tengo algo ahí y que las cosas me salen bien y yo creo que sean Jesús en ellos y bueno, son súper deportivistas, habrán disfrutado un montón y los tengo muy presentes siempre. Sergio, yo creo que el mejor piropo que se le puede decir a alguien o uno de los mejores es el que yo te quiero decir en este momento, no cambias nunca. Gracias. Gracias.